Estaba tranquilo, estaba solo, más allá que fin del mundo Ella viene al bicho y caga en todo el mundo Debemos que cambiar la manera de viajar Los guantes yo tengo, el alcohol yo tengo Máscara ya yo tengo, pero aire libre necesito Salida de Puerto Williams en la isla Navarino Después de casi ocho meses aquí en la isla Con casi tres meses cerrado por todo el corona Y bueno, tengo que ir a trabajar un poquito también Así primer paso ya, check Organizar un viaje entre la parte baja de América Y la parte norte de América Es decir, la isla Navarino, Puerto Williams Y Alaska, Aniak Un viaje que será de, en línea directa de como 15.000 kilómetros En tiempo de pandemia no es tan fácil que eso El primer punto es de salir de la isla La isla fue como bloqueada desde casi tres meses Y sin posibilidad de salir, sin posibilidad de entrar Así, hacer las cosas paso a paso para salir de la isla Es una pesadilla completa Tú debes ir a Internet Y como yo no tengo Internet Yo tengo que buscar Internet en un punto Wi-Fi Así, ir a Internet Enviar correos a la gente de la gobernación Y esperar Estoy conectado en Internet y yo espero Y enviar un otro mail y esperar más Estoy conectado en Internet y yo espero más Y enviar un otro mail y esperar más Estoy conectado en Internet y yo todavía espero Porque al fin, la persona que se encarga de los trámites para salir Te dan la autorización de ir al hospital para hacer tu chequeo de salud Que es el primer paso para salir de la isla Tú vas al hospital, tú vas a hacer tu chequeo de salud Van a darte un papel con que todo va bien Y ese papel, tú debes buscar un poquito de Internet con Wi-Fi Y enviarlo a un hombre que es dentro del mismo hospital El hospital de Puerto Williams no es demasiado grande Es muy pequeño Pero ahora que todo ha cerrado Tú no puedes ir de un servicio al otro servicio Así para dar el papel que tú tienes a la otra persona Tú debes ir, sacar la foto y enviarlo por mail Y después esperar un poquito Increíble el tiempo que yo puedo pasar a esperar Conectando en Internet Y por fin después ir de nuevo al hospital Para sacar tu otro papel que dices que tú puedes viajar sin problema Después con ese papel, ¿qué debes hacer? Sacar una foto, ir a buscar un poquito de Internet Y enviarlo también por mail a un otro Y es un quilombo total Para hacer ese trámite Tú debes siempre esperar, ir a Internet Enviar correo, esperar, ir a Internet Enviar correo Después de eso, el hombre que tiene todo tu papel es del hospital Va a enviarte un correo que tú puedes ir a la empresa del ferry Para comprar tu boleto Tú vas a comprar tu boleto de ferry Y después que tú tienes que hacer Exacto, a ir al Internet A sacar una foto de tu papel Y de enviarlo a un otro hombre que se preocupa de eso Y después, por fin, con todo tu correo Todas tus fotos de papeles Con todos tus papeles Tú puedes por fin salir de la isla El ferry se va desde Puerto Williams a Punta de Renas Y mira, porque acá tenemos un lugar que es muy... ¿Ve? La tierra está acá La tierra está acá Y vamos en el medio Con el ferry Eso me encanta Claro que es un poquito frío Pero es casi invierno Invierno será solo en algunos días Y eso es el Estrecho de Magallanes Ese ferry se va por 30 horas Entre Puerto Williams y Punta de Renas Yo lo hice una vez Pero de otro lado De Punta de Renas a Puerto Williams Y nunca de ese viaje por el norte Hoy es el 10 de junio 2020 Y esta noche me voy a pasar mi noche en un hostal En Punta de Renas El día de mañana también Y la noche de mañana Y viernes en la tarde Tengo mi avión de Punta de Renas Hasta Santiago Para por fin ir a trabajar en los Estados Unidos Si yo puedo entrar Porque todo eso es un trámite Que yo empecé más de un mes atrás A preguntar a la embajada Al consula de los Estados Unidos Para saber si yo puedo ir a trabajar en poco Pero igual que cuando tú tienes tu mensaje Desde un mes Tú debes preguntar por eso también un poquito Después porque ahora hay cosas que cambian Llegué en Punta de Renas Aquí estoy enfrente del Hostal Independencia Si buscas un hostal muy simpático Viene a ver Eduardo El dueño de acá Que es muy simpático Es el Hostal Independencia Calle Independencia Con Calle España Es muy fácil Y todo el viaje en el ferry fue tranquilo Bueno, un poquito de mar Pero 29 horas y no 30 Y ahora próximo paso será el aeropuerto Ahora aeropuerto de Punta de Renas Después de un día en la ciudad En un Hostal Independencia Claro que aquí estoy un poquito alejado Pero con la mascarilla Con los guantes Eso es necesario acá como en cada lugar común Y esperamos ir enfrente de la PDI La policía de investigación Para hacer el control de visa Visa que para mí se terminó dos meses atrás Pero hay el hombre de la gobernación De la oficina de los extranjeros Que me hizo un papel Una resolución extensa No sé, resolución algo como eso Y que me hizo un visa Hasta el día que voy a salir del país Tú debes mostrar tu boleto de ferry Boleto de avión nacional e internacional Para tener eso Pero te hacen un visa De una fecha de antes Hasta tu último día en Chile Y ahora vamos hacia enfrente de la PDI Y después a tomar el vuelo que va a Santiago Aeropuerto de Santiago Completamente vacío Hay nadie Es raro de ver un aeropuerto internacional sin nadie Llegada en el aeropuerto de Miami En Florida Y ahora Eso es el aeropuerto internacional de Miami Por tiempo de pandemia Hay nadie Próximo paso será Tampa Llegué en el aeropuerto de Tampa Florida Y todo fue bien con mi vuelo Y así la última parte de mi primera parte Muy bien Ahora un poquito de descanso Antes de ir hasta Alaska Ahora estoy en Florida Por una semana un poquito corta Tengo que hacer un test aquí por el corona Dentro de la nariz Antes de ir en Anchorage Como eso con el test de aquí Yo no tengo que hacer una cuarentena En Anchorage Y después de toda manera Dentro del pueblo de Aniak Tengo que hacer una cuarentena Y no ver nadie Pero será más fácil Ok Ahora Ahora Yo tengo trabajo a hacer Tengo un kit A probar Y ese tipo de kit Un kit de Para sobrevivir Un kit IPA Con un montón de IPA dentro Eso es un kit para sobrevivir Que es muy importante Así Ahora Voy a decir Hasta pronto Y otras aventuras Chao